¡Bruh! ¡Manuel! ¡Mi amigo Francisco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven que me voy para el Fuerzo! ¡Dios! ¡Me lo bendiga y ya cumple 82 años más! ¡Manuel! ¡Para ti, para tu señor esposa! ¡Dios lo bendiga y se va a ver! ¡Que viene el camino otro representante de la delegación! ¡Sentro a la calle! ¡Oído, mujer! ¡Oh, madre, yo no me caso, mejor me quedo soltera! ¡No quiero insultar por esa mi tonta de la bandera! ¡Por cualquier cosita, mejor son las espaneras! ¡Y cuando llegue a derrachar con la cabellera! ¡Yo mejor me quedo soltera! y salgo cuando quiera y se hace ir a bailar con una soledera, la mujer cuando se casa es toda misionera, se queda así, quiere andar y pierde a sus compañeras, tiene que irte de un permiso para ir a la bodega, el hombre no se rompa y gozando su manera, y una mujer en la casa de la bomba también está, por madre yo no me caso mejor, me quedo soltera ¡Vamos a la mujer! ¡Vamos a la mujer! Así que se va a la bodega libre Aunque sea la 50 de venta libre algo se recoge Esta venta se va por el peso, es una venta de venta Pero vamos a ver ¡Puebla, ¡que me pide a Dios con la boca! ¡Aquí a lo que tenemos! ¡Hay un traboto bueno! ¡Vamos! ¡Oído, mujeres! Pues madre, yo no venga, yo mejor me quedo solida, no estoy para hacer sol de valle sola. Pero los hombres son machistas Las mujeres cuando se casan tienen que andar derechita Porque si el hombre es celoso, no la diga que la solita Si un amigo la saluda, tiene que bajar la pista No va a hacerse por eso, no hay que tener una pista Si la familia se entera, entonces no la visita Porque nunca la gente no estará Mujeres y sentan, cada vez están brachando Saben que eres y cantistas Si el hombre es el hombre es celoso, no la diga que la solita Si el hombre es celoso, no la diga que la solita No hay más No hay más Por la mano No hay más Aracito ¡China bombado! ¡Julio de los Mudes! ¡Alzamecita balanza como te quiero! ¡Aquí va! ¡Corteaba para mis amores! ¡Mi comadre Vanessa! ¡Comadre mi león para los niños! ¡Mi amiga de San Antonio de Capayacuar! ¡El Cotrillo! ¡Excelente! ¡Actuación la de hoy como siempre de Punta Blanco! ¡Que viva la gente de San Antonio de Capayacuar! ¡Toda la gente que vino a apoyar a esta delegación! ¡Jodenas, Maturí! ¡Se ven el día lunes! ¡Así que necesitamos lo mejor de ahora! ¡Los mejores deseos! ¡Y las oraciones! ¡Aunque todos lo necesitan! ¡Porque sé que van a venir! ¡Para que tú se les van a dar! ¡Vamos! ¡Te sobra los delantes! ¡Para que yo no me caso! ¡Sabe que era vivo mejor por ahora que escucho! ¡Y me dice que no tengo corazón! ¡Para que tú no te equivocas! ¡Yo siempre conozco el amor! ¡Yo sé lo que es un cuñado, sé lo que es una ilusión! ¡Para que el matrimonio es como una promoción! ¡El hombre es una de miedos! ¡Para que el matrimonio es como una flor! ¡Para que el matrimonio es como una flor! ¡Y comenzamos a poco a imponer su convulsión! ¡Aunque todos lo que se sapa llamó! ¡Y me dice que es el chorro que me provoca en vivo! ¡Que sin llevar la misión! ¡A que sales a la calle! ¡Si viene esta la visión! ¡Sorquera será la hembra que se me le llevaron! ¡Por más que yo no me caso soltera! ¡Vivo mejor! ¡Y se lo que es!